¿Quieres comer los bichos? Ellos comen lombricistas ¿Quieres comer los bichos? Más que todos lombricos es lo que comen Águilas calvas ¿Verdad que es para cazar águilas? Se cagó hijo de puta, se va a cagar El mío y ahora se va a cagar El mío se va a cagar No se deja para cazar águilas Y garrapateros cogen ellos Pongan en el suelo así Le toman la boca Es que es muy sabroso bicho Si el armadillo si Pero eso es Sabana Uy, menos malo No tiene garrapata Hay unos que están llenas de garrapatas Y Rocío Que dice Rocío No tiene garrapata Y Rocío, que dice Rocío ¿Qué hago? Después cuando estés ven acosados Echa la rueda Echa la rueda Me gusta jaroñar feísimo Es inconoza la rueda Si? Ya Suéltelo Suéltelo para grabarlo Suéltelo para grabarlo No se vea lo que necesito Pasito a verlo Acá se vea la rueda Una carrera Si Ya 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 Bueno, pega y le estortas No, bueno Viste, bueno Lo he alcanzado a joder No Suéltelo, suéltelo Ya veslo Si Lo he alcanzado a joder Bueno, no es que iba chorreando sangre Se vea un mateo el tipo No